¿Están disimulando que están calificando? Ok, pregunta número 12. ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? ¿El que viene aquí a predicar? ¿O no? No, ese no va el otro. Ok, ¿cuántos hijos tuvo Gedeón? Inciso A, 10 hijos. Inciso B, 20 hijos. Inciso C, 70 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? Inciso A, 10 hijos. Inciso B, 20 hijos. Inciso C, 70 hijos. No estoy muy seguro, pero ahí le pongo. Como le dijo la hermana, me traes eso a la A. Si yo con 3 no puedo, imagínate, con 10, 20, 70. La respuesta está en... En la A. Ok, la respuesta está en Jueces 8, 30. Se la voy a leer. Y tuvo Gedeón 70 hijos. Yes. Que consistieron... Su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Alí, mira, cuando yo vine a ser como...